En la actualidad, los guatemaltecos se ven afectados por el congestionamiento vial que se forma en las principales vías de la ciudad a horas pico y este se alarga cada vez más durante el resto del día. El director operativo de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, indicó que 7 de cada 10 conductores viajan solos, lo que provoca que el tránsito sea cada vez más denso. La Municipalidad de Guatemala explica que anualmente se incorporan más de 81.000 automotores al parque vehicular de la ciudad y exhorta a los ciudadanos a que compartan ese medio de transporte.